¡Hola chiquis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros mi vídeo sobre la nueva colección de Kiko su colección para esta primavera de 2022 que se llama Blossoming Beauty y creo que es posiblemente una de mis colecciones favoritas de Kiko, al menos a la vista es una colección dedicada a las flores, o bueno, muy muy inspirada en las flores sabéis cuantísimo me encantan las flores, he aquí mi vestido, un vestido de los miles de flores que tengo porque adoro todo lo que tenga estampado de flores y realmente cuando la vi fue como me he enamorado así que cuando la semana pasada fui a tienda y lo tuve todo entre manos, me volví completamente loca creo que es una de las colecciones de las que más productos he cogido porque de verdad que es que todo me gustaba, todo me gustaba y es que además los productos tienen un diseño espectacular, son absolutamente preciosos ya solo las cajas, que me las he guardado, porque es que son demasiado bonitas, en serio pero demasiado bonitas, tienen un aspecto brutal pero al final lo importante no es lo bonitos que sean los productos sino que tal funcionan, como se trabajan y esas cositas y como son tantos los productos que me he cogido de la colección he decidido haceros dos looks con ellos, vale porque en un solo look no iba a poder probarlos todos así que nada, os dejo viendo el primero, que es este de aquí y yo espero que os guste un montón voy a comenzar, como siempre y como no, por el maquillaje de ojos y dentro de la colección tenemos varios productos y yo me he cogido dos tipos diferentes por un lado, una de las dos paletas de sombras que hay que se llaman Enchanting Eyeshadow Palette y por el otro, dos de las sombras líquidas que han sacado que son las Dazzling Liquid Eyeshadow bueno, voy a empezar por ejemplo por la paletita de sombras yo he cogido esta de aquí, la 02 Sun in the Sky que bueno, estáis viendo el packaging packaging de cartón con una flor en relieve y cuando la abrimos tiene un espejito, vale, aquí y seis sombritas os leo un poquito, bueno, nos dice la marca que tiene seis sombras ultra pigmentadas que se dividen en tres mate dos ultra metalizadas y una jaspeada podemos encontrar la paleta en dos tonos tiene un total de 5,4 gramos de producto y su precio es de 15,99€ yo me decanté por esta, por la 02 por ser un poquito como más diferente la 01 también me pareció preciosa en tonos un poquito más cálidos quizás más mi estilo pero por eso mismo quise coger algo como os digo, un poco diferente la verdad es que son tonos bastante neutros también pero hay algún tono así más khaki que recuerda al verde no sé, me gustó muchísimo así que nada, vamos a swatchearla porque ya veis que está sin tocar bueno, pues aquí tenéis los swatches de la paletita y tengo que deciros que me he quedado un poquito en shock porque algunas que en el Godet me parece que tienen un tono verdoso como os decía y que en tienda me pareció también que eran verdosas las chicas me las swatchearon no tienen nada de verdoso este de aquí, este marrón en el Godet yo le veo como un punto bastante khaki y aquí veo un marrón grisáceo tipo topo oscuro mate este de aquí que es como un doradito claro en el Godet parece que tenga un reflejo verdoso y luego no lo tiene y no sé, me acabo de quedar bastante... what, que ha pasado aquí porque creo que se puede apreciar que es una paleta muy cálida que me encanta tiene naranjas lo cual me encanta siempre pero no es lo que veo en el Godet o sea, estoy un poquito como os digo en shock eso sí, la calidad espectacular ya podéis ver los swatches y es que las sombras son cremita pura en serio, son en polvo pero al tacto parecen crema de lo súper suaves que son y las sombras líquidas como os decía, estas de aquí que se llaman Dazzling Liquid Eyeshadow he escogido dos tonos de los cuatro que hay en la colección y bueno, nos dice la marca que es una sombra líquida metalizada de larga duración hasta 10 horas y no transfer tiene una fórmula fresca, ligera y muy fácil de trabajar y difuminar y cuestan 9,99€ y tienen 4ml de producto cada una de ellas comentaros que por el nombre y las fotos que yo había visto en la web antes de ir a tienda a ver la colección me pareció que podían ser muy similares a las de la colección de primavera del año pasado que yo acabé comprándome todas, las cuatro pero no, no tienen nada que ver estas, las del año pasado son más tipo toppers muy glitter y demás de hecho el nombre Dazzling le veo más sentido en estas del año pasado que en estas nuevas porque estas nuevas pues como la marca nos dice son metalizadas, ¿vale? no son efecto topper aunque hay un tono que juraría que es el 01 que sí que es bastante más más translúcido y con más brillos así tipo glitter pero estas son más metálicas y que cubren perfectamente mirad, aquí os enseño swatch de las dos que yo escogí la 02 y la 04 me he esperado un poquito para que secaran completamente ¿vale? que tengo que decir que ha sido relativamente rápido y no manchan nada ya no manchan nada una vez secas así que es verdad que no transfieren la verdad es que son súper bonitas tienen un brillo precioso y yo escogí estos dos colores porque la verdad el 02 me pareció que tenía eso una luminosidad y un brillo increíble y la 04 es que este marrón ¡wow! me pareció preciosísimo bueno pues voy ahora sí a empezar con el maquillaje de ojos y para este look voy a utilizar solo y exclusivamente la paleta de sombras ¿vale? porque quiero ver que tal funcionan como pigmentan y se trabajan las sombras por sí solas sin utilizar una base de color ni nada de eso y ya en el siguiente look utilizaremos las metalizadas líquidas y bueno voy a empezar cogiendo el tono live el tono más clarito de la paleta como veis ya me he aplicado la sombra beige mate ¿vale? porque no viene ninguna así y voy a utilizarla a modo de sombra de transición aunque me estoy dando cuenta que muy posiblemente podría haberla utilizado como sombra beige mate es cierto que tiene un tono anaranjadito pero creo que aplicada de manera súper ligera podría ser una sombra para dar luminosidad ¿eh? sin ningún problema voy a ir dándole un poquito más de intensidad modulándola y añadiendo más cantidad me paso al tono balance el tono marroncito medio para dar un poquito de intensidad porque veo que esta sombrita queda muy clarita para mi gusto y bueno aquí ya sí que es otra cosa y eso que he cogido súper súper poco ¿eh? pigmentar pigmentan bien vamos y son súper suaves y cojo el tono más oscuro el gratitude simplemente para dar un poquito de oscuridad extra al final del ojo o externa ya sabéis cojo con un pincel de aplicar sombra pequeñito la sombra peace la que yo pensaba que iba a ser más verdosa y no y como veis la estoy aplicando tanto en el lagrimal como en el primer tercio del párpado móvil aunque la voy a llevar prácticamente hasta la mitad me da la sensación de que quedase un poco no excesivamente cubriente no sé si humedecerla no sé qué hacer bueno vamos a ver quizás he escogido poco porque ahora que he cogido un poco más parece que ya ha cogido más consistencia y con el mismo pincel pero por el otro lado voy a aplicar la sombra good vibes que voy a coger más hay que coger con ganas estas irisadas visto lo visto si no es como que siento que no me no me dejan mucho color para terminar el maquillaje de ojos voy a aplicar la última sombra que me queda por usar de la paleta que se llama harmony que es la marmoleada jaspeada así anaranjada y la cojo con un pincel tipo boli y la voy a aplicar bajo las piscinas inferiores esta parece que pigmenta mejor así de primera sin humedecer sin nada bueno ya tendríamos el look de ojos con respecto a las sombras terminado a falta de eyeliner y quizá dar un toque extra de iluminación en el lagrimal que ahora luego haré con un iluminador y bueno así a modo de primera impresión sobre la paleta y demás bueno comentaros que las sombras son de muy buena calidad se nota son súper suaves súper cremosas se trabajan súper bien pero quizá yo esperaba algo más de ellas primero por el tema de los tonos que ese par de tonos que yo veo con un cierto halo verdoso y luego ese halo verdoso no está por ninguna parte y segundo por las metalizadas las dos sombras metalizadas las que he utilizado en el párpado móvil tengo la sensación de que deberían tener mucha más fuerza mucha más mucho más brillo mucho más pum de repente no necesariamente tener que humedecerlas ni utilizar una base de bajo ni nada de eso para que molen todo lo que deberían de molar pero la paleta no está nada mal simplemente que quizás se me queda en bueno en una paleta de sombras de buena calidad pero ya está esperaba quizá como os digo un poco más de ella eyeliner hecho dejo los ojos de momento así y vamos a continuar con el rostro el primer producto que voy a utilizar para el rostro es uno de los que hay dentro de la parte de cuidado facial que encontramos en la colección blossoming beauty y bueno es este de aquí este serum que se llama refreshing face and eye serum que viene en este formato que personalmente me llamó mucho la atención desde un primer momento es como si fuera una ampolla de tamaño gigante y no no se abre así sino así y lo que tiene es un rolón este de aquí vale espero que lo podáis ver es un serum os leo que es hidratante y refrescante y se puede utilizar tanto en ojos como en rostro como nos dice ya su nombre tiene una fórmula enriquecida con extracto de goji y algas y agentes hidratantes y humectantes procedentes de las semillas del tamarindo tiene además un olor a frutos rojos y violeta y bueno pues su aplicador en forma de rolón hace que sea muy fácil de aplicar tanto en el contorno de los ojos como en pequeñas zonas del rostro en las que queramos aportar un extra de hidratación bueno deciros que si os fijáis en el envase aquí en los laterales tiene como dos agujeros como si le faltara un bote que yo cuando lo saqué de la caja pensé ay me está roto digo no luego me di cuenta de que no estaba roto y es que bueno en un primer momento cuando llegué a casa y quise probarlo yo hacía así y no salía nada y yo uy no sale nada giraba la bolita pero no salía nada yo con una paranoia ya en plan de uy me ha tocado roto ahora me toca volver todas esas cosas pues no resulta que esto de aquí está hecho a propósito para que tú pulses y saques producto así que cada vez que lo vas a utilizar le das un toquecito y te lo aplicas bueno ya simplemente me queda deciros que cuesta 9,99 euros y tiene una cantidad de 4,5 mililitros de producto y bueno yo me lo voy a aplicar en la zona del contorno de ojos vale lo voy a utilizar como preparador para el contorno la verdad es que huele super bien y voy a poner un poquito aquí en las aletas de la nariz que sabéis que es una zona que muchas veces se queda acumulada ahí la base de maquillaje y demás y bueno de manera super ligera me lo voy a extender ya sabéis que un producto de tratamiento pues bueno se ve a la larga si realmente hace algo pero bueno vamos a ver que tal queda con el corrector y eso bueno pues ya me he aplicado tanto la prebase de rostro como el corrector y he sellado el corrector en esta ocasión lo he hecho así porque dentro de la colección la base de maquillaje que tenemos es una base de maquillaje en polvo cosa que me sorprendió un montón porque Kiko suele sacar base de maquillaje en polvo en la colección de verano no en la de primavera vamos puede que en alguna ocasión lo haya hecho y yo ahora mismo esté despistada pero vamos en los últimos años ha sido siempre en la colección de verano y bueno en primer lugar admiremos este packaging de verdad o sea precioso el color lavanda monísimo de la muerte con esa forma de flor bueno 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 chapo Kiko por estos envases chapo 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 y bueno os cuento es la hydrating and long lasting blurring effect foundation vale es una base de maquillaje en polvo que iguala la tez hidratándola y dejando un aspecto radiante en el rostro efecto difuminado de larga duración textura suave y ligera que se funde con la piel para dejarla lisa y con un aspecto natural y que tiene una cobertura media modulable podemos encontrarla en 8 tonos tiene 9 gramos de producto y su precio es de 16 euros con 99 yo escogí el tono 02 light neutral que es uno de los tonos que bueno más o menos suelo utilizar yo en Kiko también tengo que decir que cuando las vi allí en la tienda me parecieron todas oscurísimas oscurísimas y las chicas que de verdad son encantadoras me dijeron no te fíes swatchealas porque parecen más oscuras así en el envase de lo que luego quedan en la piel y lo mismo luego te ves muy blanca bueno el envase cuando lo abrimos tiene un espejo esta es la base con el relieve de la flor de la rosa increíblemente preciosísimo que da pena usarlo y cuando levantamos tenemos aquí una esponjita que bueno pues desde la marca nos invitan a utilizarla si queremos pero yo la verdad es que no soy muy fan de aplicar las bases en polvo con esponja para un retoqueo o algo así viene muy bien que además venga aquí en la polvera con el espejito y todo pero para aplicarla en si no así que yo voy a coger un pincel así tipo kabuki pero no de los más duros y densos que tengo sino uno que es bastante maleable porque tampoco quiero que me quede una cobertura excesiva ya sabéis que yo ahora además estoy por bases de maquillaje más jugosas más hidratantes y demás y una base en polvo mate y tal pues no sé yo pero como ellos dicen que va a hidratar la piel dejarla radiante y esas cositas pues vamos a ver que tal se porta crucemos dedos para el tema del tono lo primero voy a coger producto ¿vale? retiro un poquito exceso y me la voy a aplicar a este lado del rastro a ver voy a coger más sí, sí ahora sí es que digo no he notado así mucho nada pero a lo mejor como llevo llevo el corrector uy me la veo súper blanca ¿no? ya la he liado mira si las chicas me advirtieron bueno me la voy a aplicar por todo por todo este lado sí, sí que cubre jolín no voy a coger mucho más que cubre más de lo que esperaba uy chiquis no me gusta nada ya lo estoy viendo el tono iba a decir pues al final no me está quedando tan mal porque si os fijáis para el cuello me difumina bastante bien pero aquí ya me ha hecho un parchetón voy a haceros tú chun 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 mirad aquí ya me ha hecho un parche o sea pero un parche y llevo el corrector sellado con polvo y todo quiero decir que no es que haya algo húmedo en la piel que digas lo mismo ¿sabes? se ha hecho ahí parche por lo que sea no sé no sé yo no me gusta mucho jolín pues a mí las bases en polvo de Kiko toda la vida me han encantado me estoy poniendo ya más cantidad para intentar igualarlo voy a ver si lo consigo pero bueno a mí las bases de Kiko de verano para mí son love total pero claro con los cambios de mi piel ahora también es relativo así que ese parchetón ahí me está matando vamos a ver si lo puedo arreglar a ver qué pasa bueno pues ya llevo aplicada la base por todo el rostro deciros que al aplicármela a este lado y ver que no me provocaba ningún parche no he querido dejarlo como estaba y me he desmaquillado esta zona del rostro y me he vuelto a poner la base y ahora tengo un parche muy 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 pequeño pero que muy muy pequeño apenas se aprecia si no miras de cerca así que puede haber sido algo momentáneo ¿vale? quiero decirlo porque jolín mi primera impresión ha sido como mierda pero luego he podido arreglarlo y ha quedado la verdad es que bastante bien tengo que decir a su favor que es cierto que se ve una piel muy natural pero que muy natural para ser una base en polvo yo no me he puesto una cantidad excesiva a mi parecer y he conseguido una cobertura pues diría baja media porque veo todas mis imperfecciones pero es que tampoco me apetece recargarme mucho la piel con polvo pero me encanta el acabado del polvo me parece que tiene un acabado súper bonito y creo que como polvo de acabado es decir para sellar bases de maquillaje me tiene que gustar más que como base así que en el siguiente look lo voy a utilizar así porque la verdad es que el acabado que tiene me parece muy muy bonito pero que muy muy bonito como que deja ver tu piel natural también pues lo dicho depende también de la cantidad de las capas que utilices y demás así que oye primera impresión muy mala pero al final no ha quedado nada nada mal vamos ahora a dar un poquito de color y forma a este rostro que realmente creo que le hace buena falta y voy a empezar enseñándoos las cositas que escogí que de verdad creo que se me fue la bola completamente completamente bueno empiezo por el bronceador yo la que dije que no iba a comprar bronceadores caí o sea caí pero bueno es que mirad este packaging en serio es el mismo de antes en amarillo pero en amarillo limoncito claro preciosísimo fue como en plan necesito tenerlo o sea así de claro así de claro y bueno es el bronceador floral flor lo diré floral bronzer ahí estamos tiene 8,7 gramos de producto hay dos tonos diferentes y su precio es de 14,99 euros y bueno nos dice la marca que es un bronceador sedoso de acabado mate es fácil de difuminar y modulable además tiene olor a flor de loto cuando lo abrimos tenemos en la parte superior un espejo y el bronceador en este caso no se levanta ni lleva ninguna esponja ni ninguna cosa así pero lo que si lleva también es el dibujo de la flor que bonito es yo escogí el tono 01 que se llama golden honey la verdad es que los dos tonos me parecían muy bonitos muy aptos y curiosamente este me pareció que podía ser un poquito más frío que el otro que normalmente en Kiko es el 02 el frío pero bueno me dio esa sensación en tienda y puede ser que que ahora cuando lo toque me equivoque así que voy a tocarlo con toda la pena del mundo porque es que es preciosísimo pero preciosísimo y aquí podéis ver el tono la verdad es que es un tono bastante clarito lo veo bastante neutro más que gris lo veo neutro la verdad no sé cómo lo veréis vosotros he puesto bastante cantidad para que se pueda apreciar bien pero es súper suave en serio súper súper suave otros productitos para dar color al rostro que me cogí fueron coloretes bueno esto de aquí en primer lugar no es un producto para rostro en sí sino que es un multiusos para rostro ojos y labios es el 3 in 1 all over stick un producto en crema y yo realmente lo cogí con idea de utilizarlo como colorete de hecho me fijé en el tono y demás que fuera un tono que me gustará para colorete pero se puede utilizar también en ojos y en labios vale tenedlo en cuenta bueno nos dice la marca que eso que lo podemos utilizar en ojos, labios y mejillas tiene un acabado mate pero de textura cremosa y pigmentada muy agradable en la piel se aplica y difumina con facilidad y es posible modular su intensidad podemos encontrarlo en 4 tonos tiene 2,5 gramos de producto y su precio es de 10 euros con 99 yo escogí el tono 01 que la verdad es que he visto así el envase no me llamaba nada pero cuando me lo swatchearon me pareció divino bueno viene tal que así formato tipo jumbo bastante chiquitito para las mejillas quizá para mi gusto vale me gusta a lo mejor que para mejillas sea un poquito más grueso y por la parte trasera lleva una esponjita difuminadora que bueno oye yo no suelo utilizarlas pero habrá quien si las utilice y pueden venir bien es súper cremoso de verdad súper cremoso voy a meter la puntita para adentro y bueno así es el color tal cual recién aplicado de la barra y cuando lo difuminamos es que me pareció buenísimo es un tono tierra con un ligero halo así anaranjadito cálido wow me pareció súper mono de verdad súper súper mono y el otro colorete que me cogí es uno de los coloretes en polvo que tiene exactamente el mismo envase que la base de maquillaje y se llama multi finish floral blush sí nos dice que combina dos acabados dos acabados dentro del mismo colorete mate y luminoso tiene una textura sedosa y ultra pigmentada pero modulable y que además tiene olor a flor de loto sí a flor de loto que no lo encontraba tiene un precio de 14 euros con 99 9,5 gramos de producto y tres tonos a elegir bueno tres tonos disponibles yo he cogido el 03 que se llama lovely move y bueno el envase como os digo espejito y el colorete que es esta cosa divina pero divina divina también con la florecita si os fijáis la flor es mate y lo del alrededor es lo que tiene brillo y de verdad los tres tonos me parecieron monísimos pero monísimos los tres pero al final es que hay que decantarse por uno y este lo vi más yo al final lo que pasa siempre ¿no? no sé si a vosotros os pasa pero al final siempre tiramos por los mismos tonos mirad os hago swatch aquí el tono mate y el tono de brillo que tengo que decir que podéis apreciar que el mate pigmenta una cosa mala y el de brillo prácticamente nada pero la mezcla de los dos es lo que a mi más bonito me parece porque ahí lo he puesto difuminadito ¿vale? la mezcla de los dos porque da el color que tiene el mate pero le quita un poco como de matificación el hecho de que tenga un poquito de brillito la parte de fuera la verdad es que es precioso y sigo sigo porque tengo otro producto para el rostro que es directamente la paleta de rostro esta de aquí que se llama Romantic Shades of Face and Eyes Palette o algo así espero os lo he dicho bien Romantic Shades of Face si, si, si lo he dicho bien ahí está y bueno es esta de aquí en el tono amarillito preciosísimo y cuando la abrimos pues tenemos en toda la parte superior un espejo y cuatro productos en polvo ¿vale? cuatro productos en polvo nos dice la marca que nos van a ayudar a resaltar nuestros rasgos que también se pueden utilizar en los ojos y que son fáciles de difuminar y modulables la paleta tiene un total de 16 gramos de producto y su precio es de 18 euros con 99 y bueno dentro de ella tenemos un bronceador un colorete y para mi manera de ver dos iluminadores aunque realmente iluminador iluminador es este de aquí y este sería como ese tonito de iluminador que puedes poner por encima de un colorete para darle un poquito de brillito y demás no sé vamos a escucharla y así vosotros también me decís que os parece a vosotros aquí tenéis los swatches de los cuatro productos de la paleta el bronceador que es un pelín satinado no tiene purpurinas ni nada pero si tiene ese halo de brillo que es un tono quizá un poquito cálido para mi gusto bueno ahora veremos el colorete que es monísimo pero monísimo me parece precioso el iluminador que es un doradito también con un ligero satinado tiene partícula de shimmer vale tenerlo en cuenta y el otro iluminador o iluminador barra colorete porque si tiene mucho brillo y tal pero yo como iluminador en mi tono de piel no lo utilizaría que la verdad es que es monísimo es un tono así como coralito con un reflejo dorado y este si que no tiene nada de shimmer ni de partícula ni de nada y bueno chiquis para este look creo que voy a utilizar la paleta vale ya en el siguiente ponemos las otras cositas en acción más que nada porque como he utilizado lavas en polvo pues no voy a utilizar el colorete en crema encima y eso bueno esas cosas cojo en primer lugar el bronceador que se llama sunquist y lo voy a aplicar wow esperad esperad que esto pigmenta más de lo que esperaba lo he visto tan clarito en el swatch a ver es un poco naranjiti es un poco naranjiti no es feo para nada y bueno se está difuminando increíble la textura es súper suave pero si es un poquito naranjiti las cosas como son oye pues ya una vez aplicado y difuminado no me disgusta el bronceador no me disgusta si es verdad que es un poquito más cálido de mi estilo habitual pero me parece que queda natural la verdad me gusta mucho el acabado que tiene me parece que queda súper natural no sé oye sorprendida gratamente voy a coger ahora un poquito del colorete que se llama flowery field y retiro exceso y me lo voy a aplicar este tengo que coger más ahora súper mono eh súper mono a ver que me vengo arriba enseguida con cuidado y el iluminador que se llama love in gold que bonito wow me parece muchísimo más potente pero que muchísimo más potente aplicado con el pincel que lo que me había parecido en el swatch eh que barbaridad a ver que cojo un poquito la brocha de la base para reducir esto porque me he pasado bacalao me he pasado pero súper bonito pues oye chiquis lo que acabo de probar de la paletita tengo que deciros que me gusta me gusta mucho de hecho me gusta infinitamente más que la de la colección del año pasado que en un principio me pareció súper monísima pero luego la verdad es que abandoné bastante porque me parece que los productos los tonos no me terminan de ir muy bien y porque noto la textura mucho más dura de lo que son estas porque estas son cremosísimas y oye se han trabajado genial y me gusta mucho como ha quedado la mejilla eh con el bronceador el colorete y el iluminador he aprovechado y he terminado de maquillarme los ojos bueno básicamente un toquecito de iluminador en el lagrimal el mismo que he aplicado en el rostro lápiz marrón en la waterline y máscara de pestañas dentro de la colección tenemos unos lápices dobles y máscara de pestañas y demás pero bueno no he cogido ninguna de esas cositas lo que sí que me he cogido han sido dos labiales de diferente textura porque ya simplemente nos quedan por maquillar los labios también hay en la colección en la parte de cosmética un aceite labial con una pinta muy cookie y tal pero bueno me parecía ya demasiado la cuestión es que yo en un inicio solo pensaba comprarme algún labial de los mate que son estos de aquí de este formato pero es que luego vi estos y me parecieron tan bonitos que fue como en plan venga me voy a coger uno empiezo enseñándoos este de aquí el floral glow hydrating lipstick un labial hidratante de acabado luminoso de pigmentación intensa y uniforme consistencia cremosa que da confort a los labios y cada uno de los cuatro tonos que hay tiene un olor diferente vale cuesta 9,99€ y como os digo hay cuatro tonos y tiene 3 gramos de producto que se me olvidaba bueno el packaging uy que se me cae así lo ves un labial doradito bonito pero es que aquí ya tiene una flor o sea Kiko me das en todo lo mío en todo lo mío y bueno cuando lo abrimos que es de estos con imán este es el labial me cogí uno de estos labiales solo y exclusivamente por el grabado de las flores bueno un poco sí para qué voy a decir mentiras es tan bonito espero que se pueda apreciar de verdad porque es tan tan bonito y tengo que decir que los cuatro colores me parecieron preciosos pero sí que es verdad que los tonos más oscuros para ser un labial hidratante y demás a mí pues me parecen divinos pero no me dan seguridad a la hora de llevarlos en los labios porque me da la sensación de que eso se va a mover y va a ser una locura así que me decanté por el 02 que es el que huele a granada ay es que huele súper bien de verdad que es un tonito nude así rosadito un poquito frío no sé me pareció precioso y me está dando mucha pena swatchearlo pero lo voy a swatchear allá voy mirad súper mono súper 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 mono me parece precioso y la verdad que el acabado que tiene así jugosito es monísimo pero es eso yo un color de este tipo aún aún me lo pongo con acabado hidratante y demás pero un rojo o algo así por muy bonito que quede wow es que iría todo el rato padeciendo de mancharme de que se me manche el diente de que se me haya escurrido bueno para mí sería un poco infierno y los labiales mate son estos de aquí que se llaman long lasting mate lipstick que es un labiote mate de larga duración con una textura rica y cremosa que se desliza fácilmente en los labios alta convertura hasta 8 horas de duración y olor a cereza estos huelen todos igual hay 6 tonos diferentes tienen 1 con 1 gramos de producto 1 con 1 gramo de producto mejor dicho y su precio es de 9 euros con 99 exactamente el mismo precio que el anterior pero como veis una tercera parte de producto la verdad es que aquí veo muy poquita cantidad también escogí el tono 02 aquí dudé más porque la verdad es que eran muy bonitos y al ser mate ya como que también me apetecen tonos un poquito más potentes pero es que este me pareció precioso bueno es formato jumbo vale ya lo podéis ver y este es el color es un rosita todavía más frío que el anterior como con un punto así malvita y de verdad que se desliza increíble o sea pero increíble creo que me voy a poner este hoy creo que sí labios perfilados así que voy a ponerme el labial saco un poquito de cantidad tampoco mucha que bonito es el color de verdad y bueno chiquis pues primer look hecho con productos de la colección blossoming beauty de kiko terminado este es el resultado y yo tengo que deciros que en conjunto personalmente me gusta como ha quedado ya habéis podido ver que hay productos que me han gustado un poquito más otros un poquito menos y esas cosas pero bueno el resultado es bueno al menos a mi parecer comentaros que el labial bueno me parece una preciosidad no siento que lleve nada en el labio no pesa nada y lo mejor es que apenas transfiere vamos nada hello ahora quiero más porque además este color me parece divino pero es que todos me parecieron súper súper bonitos y bueno os voy a dejar a continuación con un segundo look probando el resto de productos que nos quedan pendientes y bueno por supuesto alguno de estos también se va a repetir así que nada espero que os guste también bueno chiquis pues como veis ya tengo la cámara acercada porque vamos a empezar con el maquillaje de ojos de este segundo look hecho con productos de la colección Blossoming Beauty de Kiko y como podéis observar ya he adelantado un poquito un poquito del maquillaje de ojos nada simplemente sombra beige matte en el párpado fijo y la sombra más clarita de la paleta la tono life que no me acordaba a modo de transición vale solo llevo eso que ya pudisteis verlo en el look anterior así que no para adelantar y esas cositas y lo que voy a hacer ahora es coger una de las sombras líquidas esta de aquí la Dazion Liquid Eyeshadow en el tono 02 la más clarita con un pincel de tipo sintético voy a ir aplicándola por todo el párpado móvil vale voy a hacer un look súper sencillo con estas dos sombritas líquidas y lo que voy a hacer es ir cubriendo todo el párpado móvil con el tono más claro también un poquito aquí el lagrimal y doy unos toquecitos para ir integrándola y que no quede un corte excesivamente marcado voy a coger un poquito también para aplicarlo bajo las pestañas inferiores voy a coger ahora un pelín de nada del tono Balance de la paleta para dar un pelín de oscuridad aquí al final pero nada súper pequeñito y súper difuminadito y discreto y voy a coger ahora la sombra más oscura de las dos líquidas que tengo la 04 y con ella voy a crear un súper eyeliner vamos a ver cómo queda porque creo que va a ir poco a poco voy a tener que ir poco a poco construyendo el color así que bueno voy creando la base del eyeliner me he puesto un poquito de sombra aquí en la mano vale y voy cogiendo deciros que estas sombras son muy fresquitas como ya nos decía su definición te dejan trabajarlas pero se secan relativamente rápido así que no os durmáis cuando las estéis trabajando porque hay peligro de que se os sequen antes de lo que creéis y luego otra cosita que veo es que aplicar la cantidad justa pigmenta muy bien con lo cual bueno pues algo para un eyeliner o algo así que queréis concentrar mucho el color no apliquéis demasiada cantidad de producto porque si no sobre todo en párpados más sequitos o arrugados puede que marque mucho la arruga vale puede que hagan ese efecto de párpado así acartonado así que tened cuidadito también con eso y bueno como veis voy creando el eyeliner como si estuviera utilizando un eyeliner en gel de los que yo utilizo siempre y lo único es eso que tienes que ir como construyendo un poquito el color para que se vea un poquito más potente bueno pues ya tendríamos los ojos maquillados a falta de la máscara de pestañas el lápiz esas cositas pero no voy a ponerles nada más se van a quedar así así de simple este look y vamos a continuar con el rostro y bueno lo primero que voy a hacer es aplicarme el serum para el contorno de ojos y el rostro pero bueno yo lo voy a utilizar para el contorno saco un poquito de producto y me lo aplico la verdad es que es súper cómodo este rolón y fijaos que yo no suelo tener mucha suerte con estos con estos aparatejos y bueno me gusta extenderlo un poquito con los dedos también ahora lo que voy a hacer es aplicarme la base de maquillaje el corrector y voy a parar ahí vale en esta ocasión no voy a utilizar la base en polvo como utilicé en el look anterior sino que voy a utilizar el polvo como polvo de acabado vale que tengo muchas ganas de probarlo así también así que nada voy a ello vuelvo enseguida pues bueno una vez aplicado todo esto y antes de sellarlo voy a utilizar el 3 en 1 el stick multiusos como colorete en crema que realmente es para lo que lo cogí o con la idea que lo cogí que está durísimo de abrir pero hay que tener cuidado y que se cierre bien porque si no hace el clack se queda como abierto y si os puede secar vale yo tengo el tono 01 ya os lo enseñé y realmente me parece muy pequeñito así como para aplicarlo directamente del stick y a la vez tampoco me gusta hacerlo directamente del stick así que voy a poner un poquito de producto aquí en la mano y con una brochita de tipo sintético voy a cogerlo y repartirlo bien y de ahí me lo voy a poner en la mejilla ay me gusta mucho super natural super natural pero como veis conforme voy dando va subiendo un poquito y me encanta el color que tiene es el típico color que te pega con todo con cualquier look me encanta como se ven las mejillas con el stick me encanta porque además mientras te lo estás poniendo parece bastante bastante jugoso pero ellos mismos te dicen que es mate y si es cierto que poco a poco como que se va matificando un poco pero aún así deja un reflejo super bonito yo ahora mismo solo llevo la base y el producto el colorete en crema vamos y bueno voy a sellar todo un poquito para ello voy a coger los polvos bueno la base en polvo mejor dicho la Hydrating and Long Lasting Blurring Effect Foundation y con un pincel de polvo y cogiendo muy poquita cantidad pero que muy poquita voy a empapar la brocha pero estoy cogiendo super poco voy a dar toquecitos un poco por todo el rostro por encima del colorete también que por eso me lo he subido un pelín más al final porque sabía que luego iba a poner el polvo por encima y me encanta este polvo para acabado mirad que os lo dije que lo intuía en el primer look que me iba a gustar más como polvo que como base y me encanta porque es que se ve la piel matificada pero super natural o sea pero super natural he puesto muy poca cantidad pero me gusta muchísimo muchísimo como bronceador en esta ocasión voy a utilizar el individual el floral bronzer en el tono 01 golden honey vale que en el primer look utilicé el de la paleta así que voy a coger pigmenta bastante voy a asegurarme de que esté bien por todo y lo voy a aplicar me gusta mucho también me gusta porque el tono me parece super natural quizá si yo estuviera un poco más morena este tono me quedaría muy claro tenerlo en cuenta porque es que me queda super natural ahora mismo pero bueno también es el tono más claro de los dos que hay si tenéis la piel un poquito más morena pues tenéis también la otra opción eso sí siento que tengo que estar cogiendo bastante como que aunque parece que pigmenta mucho cuando lo coges así con la brocha luego en la piel será por el tono será por la fórmula por lo que sea como que se difumina muy rápido y no se queda mucho el color así que voy a trabajarlo ahora sí ahora que ya lo tengo aplicado por todo el rostro voy a ir difuminándolo bien colorete en polvo también voy a utilizar el individual el multifinish floral blush en el tono 03 lovely mauve y voy a coger los dos colores tanto el mate como el brillantito juntos vale pigmenta mucho cuidado retiro bien y lo aplico sobre el colorete en crema yo la verdad es que ya lo sabéis que no soy de utilizar dos coloretes es decir uno en crema y luego otro en polvo hoy lo estoy haciendo porque quiero probar los productos con vosotros realmente yo los coloretes en crema los utilizo para esos días que no voy prácticamente maquillada que no llevo base de maquillaje ni nada de eso pero me quiero dar un toquecito y los de polvo pues cuando voy maquillada esa es la verdad pero bueno la verdad es que queda precioso también este colorete precioso es que es un color monísimo y para el iluminador la verdad es que pensaba repetir con el de la paleta el loving gold pero creo que voy a coger morning light que es este otro tono luminoso pero que tiene un pelín de color así que bueno vamos a ver qué tal queda porque pues también hay que probarlo verdad así que lo voy a aplicar un poquito por encima del colorete y lo voy difuminando quizás es algo menos intenso pero bueno sí que deja un poquito de mancha de color no sé si se podrá apreciar porque es que tiene color de fondo lógicamente por eso os decía que me parece que es un tono así como para poner encima del colorete para dar un poco de luminosidad y demás pero no como un iluminador en sí para mi gusto vale pero bueno quería probarlo quería utilizarlo también con vosotros y bueno como veis estoy aplicando porque no noto una luminosidad extrema como a mí me gustaría es un iluminador tirando a discreto eso también es verdad ya he terminado el maquillaje de ojos básicamente lo mismo exactamente los mismos productos que en el look anterior lápiz de ojos marrón y máscara de pestañas y vamos ya a finalizar con los labios y creo sinceramente que el color del jumbo quedaría fenomenal con este look fenomenal pero bueno me queda por probar el labial hidratante este de aquí vale el que me cogí en el tono 02 que se llama Flower Glow Hydrating Lipstick que bueno es el preciosísimo de las florecitas así que voy a perfilarme primero los labios y me lo aplico y bueno allá voy voy a aplicarme el labial que me parece una monadita que bien huele por favor super cremosito queda super bonito pero lo que os decía a mi este tipo de labial me da un poco de miedo porque sobre todo yo con la boca perro pachón ya veremos lo que tarda en escurrirse nada bueno pues aquí tenéis este segundo look terminado con los productos de la colección Blossomine Beauty de Kiko que me faltaba por probar y bueno y alguno que ya habíamos visto también en realidad es un look super sencillo y super rápido de hacer pero super super rápido y personalmente me parece que ha quedado muy bonito estaba pensando yo sola que creo que esta es una colección que aporta tanto productos muy bonitos como de muy buena calidad ya como siempre ya os digo depende de vuestro gusto vuestro estilo y esas cositas pero a la vez creo que es una colección que tiene también mucha variedad con respecto a acabados y esas cositas si es cierto que quizá en el tema tonos por ejemplo en los ojos me parece muy muy neutra muy muy neutra pero por otro lado en rostro me parece muy rosada entonces yo creo que va un poco como por ahí no es el estilo de la colección los tonos de la colección y ya depende de si a vosotros os gusta o no contadme abajo en los comentarios que os han parecido todos estos productitos de la colección Blossom in Beauty de Kiko si vosotros habéis pecado ya con alguno de ellos o cuáles tenéis en vuestra wishlist por supuesto contadme también si os han gustado los looks cuál de los dos es vuestro favorito y cualquier cosita que queráis ahí abajo me la dejáis que me encantará leeros por supuesto abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los productos utilizados os dejo el link directo a la colección por si queréis echar un vistazo a la web de Kiko pero realmente yo os invito a ir a verla en persona si tenéis un Kiko cerca porque creo que algunos tonos y algunas cositas no se ven 100% reales en la web esa es mi opinión os dejo por supuesto también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que ahí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao chao ¡Gracias!